Muy buenas tardes gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos a algún lugar del estado de Campeche. De verdad, algún lugar, no tengo la menor idea donde estoy, no tengo señal de teléfono, no tengo básicamente nada. Lo único que tengo es una Toyota Tacoma detrás de mí, porque sí, claro, estamos aquí para conocer la nueva Toyota Tacoma 2020. Y tú seguramente, amigo mío, me estás diciendo, oye Gabo, sigo tus redes sociales, te sigo en Instagram. Entonces vi las fotos de Tacoma cuando subiste esas fotos y no entendí cuál es la diferencia, cuál es la nueva Tacoma 2020. Yo te voy a decir, es esa compadre. Y sí, en efecto, no tiene muchas diferencias con respecto al año modelo 2019. Las diferencias son muy sutiles en cuanto a la estética. Realmente son pequeños detalles en la parrilla, algunas cosas en las luces traseras y así. La novedad con esta Tacoma es que ahora Tacoma es 100% hecha en México. ¿Cómo está esto? Bueno, nuestros amigos de Baja California, quienes por cierto, mando un fuerte abrazo hasta todas las tierras, sabrán que existe una planta de Toyota en Tecate, en donde se fabrica gran parte de Tacoma. Sin embargo, antes también se fabricaba en los Estados Unidos, pero a partir de este mes, de este mes, sí, febrero, no, enero, febrero, la nueva Tacoma se va a fabricar en su totalidad en México, específicamente en la nueva planta de Toyota en el estado de Guanajuato. Entonces sí, este taco por fin es mexicano, como todo buen taco debe ser. La Toyota Tacoma 2020 tiene unos cambios muy, muy sutiles, pero es importante que repasemos de qué se trata este pick-up, porque sin duda alguna es uno de los más populares en su segmento, es uno de los más recreativos, es uno de los más emocionantes que tiene muchísimos fans alrededor del mundo. Entonces veamos de qué se trata y por qué la gente ama tanto al taco. No al taco, el taco sabemos que lo amamos porque es delicioso, pero es la Toyota Tacoma. Respecto a las diferencias que les comenté, una de las diferencias es que esto ahora es una mica totalmente transparente, es una novedad con el año modelo 2020 y lo mismo aquí adelante en la parrilla. Por cierto, ustedes seguramente están viendo esto y dicen, es una gran Tacoma, sí, pero un detalle interesante es que si bien se fabrica en México la versión de cabina sencilla y cabina doble, para el mercado mexicano únicamente se ofrece la Tacoma con la cabina doble. Aquí, en la parrilla es donde tenemos la otra diferencia, es una parrilla un poco más grande, con estas entradas más grandes para que se vea un poco más rudo. De hecho, me gusta mucho la textura que tiene, vean. Es una textura muy interesante, se ve bien, pero en general sí, la Toyota Tacoma tiene un diseño aún muy, muy, muy similar a lo que ya hemos visto en años pasados. Es, por supuesto, una pick-up de la categoría de pick-ups medianas, de las mid-size, en la cual también encontrarías tú a lo mejor a Ranger, encontrarías a Amarok, a NP300, con la diferencia de que este pick-up es con un talente mucho, mucho más recreativo, mientras que Hilux, por supuesto, es el caballo indestructible de Toyota. Este auto también es bastante indestructible, pero está pensado para aquel que busca un pick-up más para lo recreativo que para lo profesional o para el trabajo rudo. Y hablando de la caja de Toyota Tacoma, vamos a verla por acá, está suavizada la apertura de la caja y aquí tenemos en la edición especial esta cubierta de caja, que vamos a ver si es tan fácil quitarla o abrirlo. Vamos a ver. No, por aquí no, por aquí no. Aquí ya, ahí está. Está dividido en tres pedazos para facilitar la apertura de la misma. Eso espero. Ok, no sé cómo se abre, pero sí, son tres pedazos para que se separe, obviamente, y pueda cerrar la caja. Esto viene incluido en la edición especial de Toyota Tacoma. Entonces, sí, aquí está el liberador, por si tiene alguien en la Tacoma, ya sabes dónde lo puede abrir y, por supuesto, se cierra con la llave. La caja, por cierto, tiene una capacidad de carga en la versión 4x2 de 650 kilos, si no me equivoco, y en la versión 4x4 de 550 kilos. Entonces, vuelvo al punto de que Tacoma es más pensada en lo recreativo que realmente en el trabajo rudo y duro. Ahora que si hablamos del manejo de la Toyota Tacoma 2020, pues, básicamente, se queda igual que el modelo 2019. Recordemos la mecánica. En México se ofrece un motor V6 3.5 litros que genera 285 caballos de fuerza conectado únicamente a una caja automática de seis cambios. Esta tracción se puede ir a las ruedas traseras únicamente o a las cuatro ruedas con un sistema 4x4 con una caja reductora. Entonces, esta es una mecánica bastante básica, digamos, para un pick-up, pero al fin y al cabo un pick-up siempre ha sido eso, un coche básico que sea durable, que sea fácil de reparar y bastante, bastante confiable. Y Tacoma es exactamente eso. El manejo es como una pick-up, pero una pick-up alta. Tacoma siempre ha tenido esta peculiaridad de tener una posición de manejo muy como coche. De alguna manera se siente como una cabina angosta, a pesar de ser una camioneta alta. Por supuesto, se balancea. Por supuesto, el motor es suficiente para las cosas que tiene que hacer. No es un motor que también despegue de las salidas con tanta potencia. No, es un V6 de buen caballaje, pero tampoco nada espectacular. Realmente es el punto medio entre desempeño y consumo de combustible. Considerando que este pick-up principalmente está pensado para traer a lo mejor cuatrimotos o equipaje ligero o algo así, no está hecho para el trabajo. Creo que se desempeña bastante bien. Tiene muy buena respuesta cuando traemos la caja vacía. A pesar de tener caja, justamente no se siente tan brincona. Se siente un manejo mucho más civilizado. Y al fin y al cabo es lo que busca un cliente que compra Tacoma. Porque reitero, Tacoma no está tan pensada para el trabajo. Está más bien pensada para un manejo citadino, para un manejo en carretera. Cuando llevas a tus amigos y sales a lo mejor a la casa de campo o algo así, para eso existe Tacoma. Entonces, es un manejo bastante bueno. La calidad de ensamble creo que es algo que me gusta mucho. Que es un interior mucho más aventurero. Si es como la mezcla entre una RAV4 y una Hilux. Entonces, dentro de lo que cabe, pues Tacoma acaba siendo un coche realmente muy, muy lógico. Para aquel que busca un estilo de vida más aventurero. Y por supuesto, lo que quiere es la caja de pick-up para tener esa versatilidad extra. Entonces, sí, bastante Tacoma, digamos. Así nada espectacular. Y el interior de la nueva Toyota Tacoma es grande. Muy, muy grande. Desde luego, este es un gran pick-up. Pero lo más interesante es que sigue siendo básicamente igual a como la conocemos ya desde hace algunos años. Por supuesto, perdonen ustedes todo el polvo aquí. Pero pues estamos en algunos lugares arenosos y todo eso. Y así en el cabo, esta es una Tacoma. Se tiene que usar, se tiene que usar rudo. Y lo que sí me gusta es ese estilo rudo de Tacoma. Sigue, por supuesto, conservándose este estilo todo cuadrado, tan masculino, tan, tan, tan grande. Me gusta mucho que sigue siendo unos detalles de confort interesantes como esta parte suave en la parte de acá. Y al mismo tiempo, la rigidez de la misma camioneta que, por supuesto, está hecha para que la trates mal, básicamente. Después de todo, este es uno de los pick-ups Toyota duraderos. En cuanto al equipamiento, sí hay algunas diferencias con respecto al año modelo 2019. Por ejemplo, la pantalla que están viendo aquí, que viene en todas las versiones. Esta pantalla es ahora de 8 pulgadas en lugar de 7 pulgadas. Es un poquito más. Otra novedad también es que ahora incorporamos un sistema Android Auto y Apple CarPlay. Lo cual me parece excelente porque era algo que la vez pasada me acuerdo que había criticado. Que solo tenía Apple CarPlay. Ya tenemos Android Auto. En la parte de aquí abajo se darán cuenta que la versión más equipada cuenta con aire acondicionado automático de doble zona. La edición especial. Y aquí abajo, otra novedad. Tenemos también un cargador inalámbrico de celular. Este es bastante bueno, bastante útil. Y me gusta que está muy amplia la apertura para poder tener tu teléfono. Entonces, está bastante bien. Obviamente, siendo este un coche básicamente pensado para el mercado norteamericano. Tenemos aquí tus portavasos grandes, más portavasos acá, lugares de almacenamiento. Tu freno de mano se sigue conservando un freno de mano mecánico. Tu transmisión automática de 6 cambios. Lo único que puedes tener en México. Y unos lugares de almacenamiento pues bastante normales. Una guantera grande con el logo de Tacoma y lugares para poner cosas en las puertas. En general se siente un interior y habitáculo bastante civilizado, bastante moderno y con muchas, muchas cosas. El volante es forrado en piel. Sigue siendo un volante muy cuadrado. Como ya lo habíamos visto en varios modelos pasados de Toyota. Toyota no es precisamente el más nuevo que encontramos en Camry o en Corolla. Pero está muy bien. Cluster de instrumentos con una pequeña pantalla color ahí. Eso está bastante, bastante bien también. Vamos, como digo, está, está muy bien este interior. Cosas a lo mejor interesantes que vas a encontrar. En la versión más equipada que es la edición especial. Tenemos un quemacocos. Lo cual me parece bastante bueno. Y allá atrás vas a notar que tenemos una pequeña ventanita. Bueno, esta ventanita se puede accionar por medio de este controlador de acá. Si nosotros le damos aquí donde dice Push Rear o Rear Push, eso. Pues abrimos y cerramos esa pequeña ventana eléctrica para, no sé, si traes a lo mejor a tu perro o quieres algo más de ventilación o algo así, tienes esas opciones. Una cosa que sí me da mucha lástima, pero es una realidad, es que no sé si lo recuerdan, pero en la Tacoma pasada, o al menos en el año modelo 2019, solíamos tener aquí una montura de GoPro. Esa montura de GoPro ya no más, ya no existe este Toyota Tacoma, ya no es el accesorio más caro de GoPro que puedes comprar, como lo titulé en el video pasado. Entonces sí, ya no existe esa montura de GoPro. Es una verdadera lástima. Como digo, este es un interior bastante cómodo, bastante bueno para quien estar. Eso sí, para quien nunca se haya subido en una Tacoma, tiene una posición de manejo muy peculiar. No lo van a ver aquí, pero mis piernas van más estiradas de lo que uno pensaría en un pick-up. Entonces, esa es una peculiaridad de Tacoma. Siempre tiene una posición de manejo muy, muy como coche. Entonces, para algunos les va a gustar mucho eso y otros no. Entonces, si ustedes estaban buscando una pick-up recreativa, sí manejen Tacoma y dénse cuenta si este auto es para ustedes o no. La encendido por botón también ya es algo tradicional que van a traer todos los Toyota Tacoma. Entonces, me pasa bastante bien. Y pues sí, este básicamente es el interior de un Toyota Tacoma. Respecto a las versiones, equipamientos y precios, Tacoma viene únicamente en tres versiones por el momento en México. Estas tres versiones son Sport, Sport 4x2, Sport 4x4 y Sport 4x4 edición especial. Por supuesto, el Sport 4x2 y 4x4 se describen solas. La 4x2 solo tiene tracción trasera. Y la 4x4, desde luego, trae un sistema 4x4 con una caja reductora. Mientras que la versión especial o la edición especial viene o la puedes tener en este color azul que personalmente me gusta mucho. Y trae el equipamiento como el quemacoco, los asientos en piel, el aire con escena automático. Entonces, para aquel que busque un poco más de lujo, está ese auto. Recuerden que los precios están abajo en la exclusión de este video. Entonces, sí, para quien quiera y quiera actualizar su Tacoma, aunque no lo necesitan porque estos coches, además de que mantienen muy bien su valor de reventa, son coches que duran años y años y años. Abajo están los precios de la nueva Toyota Tacoma 2020 hecha en México. ¡Gracias!